Y bueno, aquí en los tiempos, en la tablita, esta tablita está muy buena, por ejemplo, si vas a hacer café de olla, te recomiendo que lo dejes de 3 a 5 minutos y cueles completamente la olla, porque hay mucha gente que dice, ah, pues ya lo dejes de 3 a 5 minutos y ya, pues ni siquiera lo cuela y nada, ¿no? O solamente lo agarra con una cuchara y lo vacía en una taza. Ahora, si tú lo dejas el café en el agua todo el día, pues quizás se va a seguir la extracción durante una hora hasta que se enfríe el agua. Recuerda que el café no va a dejar de extraerse mientras el agua esté caliente. Inclusive, aunque el agua esté fría, la extracción va a seguir, que es el cold brew. El cold brew es una maceración en frío, que es extraer los olores del café, pero de una manera mucho más tardada porque estás utilizando agua fría. Entonces, en el tema del café de olla, una vez que pasan 3 o 5 minutos, lo tienes que colar. Si no lo cuelas, lo que va a pasar es que se va a empezar a amargar y se va a empezar a amargar y se va a empezar a amargar. Inclusive, a lo mejor tú, a lo mejor te ha pasado que preparas el café y al inicio, sabe bien rico. Y a las 3 horas, ah, pues sabe aceptable. Y a las 7 horas, ah, pues sabe bueno. Y al día siguiente, sabe asqueroso, ¿no? Ya no te lo puedes tomar. Porque el café se sigue extrayendo, se sigue extrayendo, se sigue extrayendo. Y está sacando como que llega un momento en el café que ya no te puede dar los solubles. Ya no te puede dar más solubles a agradables. Que ya llega un momento que estás extrayendo prácticamente pura basura. Entonces, cuidado con eso.